¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Play Zaragoza. Hoy es viernes y por tanto hablaremos de fútbol basal y lo haremos muy bien acompañados. Lo haremos con Enrique Falcón, entrenador del División de Honor Juvenil del Real Zaragoza y con Pablo Rodinán, jugador del mismo equipo. Antes, como siempre, repasaremos esa agenda deportiva que precede a todos los fines de semana. Les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través del hashtag y desde el correo play.arroba.tv.es Empezamos repasando nuestra agenda deportiva. Empezamos por el Real Zaragoza que se está entrenando esta mañana en la ciudad deportiva para seguir preparando este partido que enfrentará a los blanquillos con el Alba CT el lunes a las próximas medias en el Carlos Belmonte. Un partido que el Real Zaragoza afronta y lleno de bajas en la defensa y también con la baja de Alberto Orcan en el centro del campo. El entrenador, el nuevo entrenador Popovic, sigue probando jugadores, sigue probando sistemas para armar esa defensa de circunstancias y recomponer el centro del campo. De hecho, Basa tiene bastantes opciones de entrar en el once, según lo que ha dicho hoy en rueda de presencia. Y en defensa parece que lo más probable es que jueguen Enrico, Lolo, Diogo y Fernández. Además, es un apunteo y se han retirado del entreno dos jugadores, como son el Injasi, con una sobrecarga muscular y también Oscar Guali, el portero con problemas de garganta. Pero bueno, como ya ha dejado claro el técnico, estas ausencias han sido un poco por precaución. En fin, un partido que será complicado, según ha dicho Popovic, porque el equipo está justo en algunas posiciones y el Albacete es un equipo muy competitivo y con potencial arriba de base. Seguimos hablando de deportes, seguimos hablando ahora de baloncesto del CAI Zaragoza, que juega mañana en un horario atípico a partir de las 7 de la tarde. Se enfrenta a Obradoiro en el Príncipe Felipe. Obradoiro es un partido muy importante porque Obradoiro es un rival directo por esos puestos que darán derecho a jugar la Copa del Rey. Además, los dos equipos acumulan las mismas victorias y derrotas, cinco victorias y cuatro derrotas en este caso. Y bueno, recordamos que el CAI llega en un momento bonito, en un momento importante porque llega de ganar en EuroCup el miércoles ante Telecombon, en un partido en el que mejoró mucho esa faceta defensiva, también el ataque. Además, otros números favorecen también al CAI porque Obradoiro todavía nunca en su corta historia, ya podríamos decirlo así, nunca ha ganado en el Príncipe Felipe. Y bueno, esto es lo que tenemos con respecto al regla de Zaragoza y el CAI y también tenemos otras más citas deportivas que tendrán lugar este fin de semana. Vamos a verlas. Manfilter visita mañana a Zamora para enfrentarse a Zamora desde las 6 de la tarde. En el equipo de Zaragoza no debutará su último fichaje. La jugadora senegalesa Allia Traoré, que aportará experiencia a un jugador que necesita romper su rachata negativa de cinco derrotas consecutivas. Las leonesas son en octavas y han logrado una victoria más que las aragonesas en la competición ligera. Las jugadoras de transportes al CAI afrontan también en el sábado un duelo importante para escalar posiciones en la tabla y poder mirar más de cerca los puestos que dan derecho a jugar la Copa de la Reina. Las de Alberto Berna se enfrentan desde las 4 de la tarde al Rayo Vallecano en tierras madrileñas. Tras caer la pasada jornada ante el Sporting de Huelva por un gol a 3, las zaragonesas son duodécimas con 10 puntos. Y en segunda división B, el filial del Real Zaragoza recibe mañana al Barabalona en la ciudad deportiva. Desde las 4 de la tarde, los chicos de César Reiner buscarán, tras ocho jornadas sin ganar, tres puntos que les permitan abandonar la posición de colista que ocupan actualmente. Su rival, esta jornada, es quinto clasificado y únicamente ha perdido tres partidos de Liga. Bueno, pues espero que hayan tomado bien nota de esas citas deportivas que tendrán lugar aquí en Zaragoza el fin de semana. Nosotros nos marchamos solo unos segundos porque, nada, en la publicidad están ya aquí sentados a la mesa, Quique Falcón y Pablo Roldán, entrenador y jugador de la división de honor juvenil del Real Zaragoza. No son muy valientes. Gracias. 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 ¿Cuál es el partido que va a enfrentar al Real Zaragoza y al estadio en Casa Blanca, segundo derbi regional de la categoría? ¿Cómo lo afrontáis el domingo a las 11, que no es en la sociedad deportiva? Sí, lo mismo a las 11, correcto, como tú dices, pues ciertamente hay mucha motivación, cuando es un partido de rivalidad siempre es un aliciente y la verdad es que con ganas de que llegue el partido y de demostrar que tenemos un buen nivel y que podemos ganar de eso. Aquí está, para el Real Zaragoza es el punto de inflexión, de arranque de esta temporada, porque pensaba, yo pensaba particularmente que con el buen partido que hicisteis, con el FC Barcelona, con ese empate que os hechasteis allí, era el punto de inflexión y habéis perdido dos partidos consecutivos. ¿Quizás sea algo más que un derbi para vosotros? Puede ser, la verdad es que los derbis son un puntito más en cuanto a motivación, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Sí, como tú dices, pensábamos haber arrancado antes, pero bueno, la verdad es que todavía no lo hemos conseguido y puede ser un momento muy bueno, como tú dices, para empezar a encadenar una serie muy buena parte de partidos que no hemos tenido todavía, hemos hecho partidos muy buenos, pero no hemos tenido mucha continuidad y quizás ya sea el momento adecuado. Bueno, vosotros llegáis con dos derrotas consecutivas, este partido de un Casablanca lo hace con dos empates, sí que está algo mejor en la tabla, vosotros otro rival, Zaragoza, ¿no? ¿Cómo ha sido un partido, Pablo, con estos números sobre la mesa? Bueno, los números son numerosos, pero nosotros tenemos la confianza de que podemos ganar perfectamente y pues trabajando duro y pues afrontando el partido con la máxima rivalidad posible, pues podemos sacar al partido. ¿Hay un problema de motivación en estos partidos, como decías? Sí, la verdad que sí, sobre todo, pues estos partidos siempre nos motivaron a nosotros porque siempre tienes ese pique con ellos, de quién es el mejor equipo de Aragón de la categoría y pues eso es bonito. Lo que me ha llamado mucho a la tendencia también es que estoy repasando un poco la clasificación, vuestros resultados de esta temporada, que habéis perdido los cuatro partidos con el equipo de las Islas. Si nos atragantan... Si nos atragantan... Eh, pues los resultados, sí. La verdad es que sí, hemos tenido... Si te digo la verdad es que el día del mayor, que realmente es el único partido que hemos perdido por diferencia, porque el resto, si te fijas, hemos perdido todos por un... Vamos a ver el primer día, todos en un gol, que hemos estado... Bueno, la verdad es que hemos estado ahí en el equipo de todos, en el resto de todos los partidos, pues han sido, creo de verdad que han sido los partidos que hemos podido ganar más que perder. Pero bueno, en el fútbol de las áreas, simplemente es algo más importante. Nosotros allí no estamos siendo todo lo bueno, pero eso somos. Bueno, vamos a analizar un poco qué creéis vosotros como protagonistas, qué les está ocurriendo alrededor de Zaragoza en este inicio de temporada, porque lo decía Ángel, ¿no? En malos resultados, fuera de casa, en casa lleváis dos victorias, que es que les está atragantando el equipo, porque lo comentábamos antes fuera de cámara, el equipo está jugando medianamente bien, ¿no, Quique? Sí, yo personalmente estoy muy contento, bueno, contento, sobre todo en el nivel del juego, no de los resultados, sí que es verdad que los resultados no están siendo buenos, pero si analizamos cada uno de nuestros partidos, lo que te decía, yo creo que hemos podido ganar, si a todos nos hemos ganado nada, pues porque, bueno, yo creo que en el área hemos sido, hemos explicado, pues, de falta de acierto, de inexperiencia de tratar al bebé, y las dos cosas, aunque realmente somos un equipo muy joven, y eso es lo que nos está analizando, porque el resto, la verdad, es que en el nivel del juego, o en cualquier partido que habéis podido jugar, hemos estado ahí, incluso hemos sido superiores, en cuanto a fútbol, lo que me ocurre es que, ya te digo, creo que en áreas, sobre todo en áreas contraria, no estamos siendo eficaces. Hombre, por decir, una cosa en favor del míster, del Zaragoza, que han tenido una pre-temporada con mucha dificultad. Ya sabemos todos que no hay que comentarlo de nuevo, porque el Zaragoza ha atravesado por unos momentos muy delicados, y entonces todos los equipos, pues, han visto, pues, se han trastocado sus planes y tal. De hecho, todavía, hay que recordar, que Vallejo y Gil están en la primera plantilla, y son dos jugadores juveniles que con direcciones normales podían estar con Kike fortaleciendo a ese equipo. Con esto no quiero decir que los jugadores que hay en estos momentos estén dando y sean buenos jugadores, porque incluso tienen alguno que ha disfrutado en la segunda división, como en el caso de Muñoz. Entonces, es un poco que también hay que verlo en cuenta a la hora de valorar, pero, claro, el Zaragoza ya tiene que empezar a arrancar. Ya, al Zaragoza hay que pedirle que tiene que dar más parte de lo que se está dando en estos momentos. Y eso, sus propios entrenadores, supongo que se lo dirá a sus jugadores, ¿no, Kike? Sí, sí, lo has dicho muy bien. Realmente, esta pretemporada fue muy difícil, pero no, realmente fue difícil. Hay que estar en la cara de decidir cómo fue realmente, porque el hecho de que cuenten con ellos es muy importante que haya cuatro jugadores juveniles jugando por encima de su edad. es una motivación extra para los que están ahora, porque pueden llegar a donde están ellos y, desde luego, desde que el trabajo de fútbol base se está haciendo bien, porque no es normal, no es un mérito importante cuando cuatro chicos estén jugando con el filial, David, como Sergio, como Carlos, como Jesús, o el primer equipo. Son cuatro jugadores que, además, se han debutado todavía, pero han debutado al primer equipo de la Zatragosa. eso es, obviamente, nos resta potencial, pero vamos, no es excusa en ningún caso. Yo creo que los futbolistas que tenemos son buenos y estoy convencido que el día que no hemos pensado pues veremos un resultado impactante porque lo valen y por lo que no lo van a hacer en la Zatragosa seguro, no tenemos ninguna duda. Y Pablo, como vosotros como compañeros de estos futbolistas de Valladiejo, de Gil, de David Muñoz, ¿cómo habéis vivido el que se haya contado tanto con ellos sobre todo además al principio de la temporada y al principio de la temporada el caso de Muñoz pues fue importante, fue llamativo. Vosotros como habéis vivido esto, supongo que para vosotros se era también un incentivo, ¿no? Sí, bueno, con mucha alegría porque pues ver a a tus amigos prácticamente toda la vida con lo que tú alguna vez quieres llegar a estar pues es muy bonito y ojalá algún día pues se pueda dar ese caso en nuestro equipo para la división de un honor pues ir progresando y seguir así para 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 un tiempo poder llevar bueno todos conocemos también como han sido nosotros lo decía antes que tampoco hay que recordar mucho pero como han sido esos últimos 6, 7, 8 años en el regreso de Zaragoza con este cambio de proyecto vosotros notáis a nivel de las categorías inferiores que se está empezando a contar más con la cantera que se quiere hacer un proyecto a largo plazo con jugadores de la casa al final por mucho que se trabaje en fútbol base en el Zaragoza o en el equipo si luego no ves reflejado ese trabajo en el equipo pues y este año la verdad es que se la va por necesidades no lo sé por qué se la va pero es verdad que se están contando con ellos son jugadores que han jugado partidos que están jugando incluso algunos en el primer equipo y otros en el filial que son jugadores y yo creo que eso es una cosa preciosa que demuestra que se han trabajado estos años a pasadas dificultades se ha trabajado bien abajo porque si no esto no se sale aparte es una superior de calidad indudablemente hay un trabajo detrás porque el jugador de casa es el yo creo que es el mayor patrimonio de la ciudad de un club y del fútbol general y yo creo que es un dato a tener en cuenta y que habla muy bien de ellos precisamente esta tierra es muy dura con los futbolistas de casa que todo el mundo lo sabemos y tú lo has vivido en tus caras también entonces lo que sí que está claro es que a esos jugadores que llaman a la puerta del primer equipo porque se le abre la puerta del primer equipo porque se ha entrenado y está ahí con con la manivela abriéndola cuando hay un retorno en este caso otra vez al jugador o otra vez al filial a esos jugadores hay que tratar porque su cabeza está un poco revuelta entonces ahí es donde se hace la labor fundamental de sacar a un futbolista en condiciones un futbolista y hacerlo profesional y madurar no sé qué opinarías Pablo a lo mejor si tú estuvieses en la carne de de Muñoz no sé si os ha comentado algo eh eh ha sido titular en segunda división ha jugado dos o tres partidos ha estado acertado y ahora ha vuelto a jugar en Iri entonces tenemos que saber dónde estamos ¿no? sí bueno Muñoz yo creo que tiene la cabeza bien asentada y cuando baja con nosotros solo lo hace con la dificilidad yo creo que le pone todas las ganas que le tiene que poner y lo hace él lo mejor que puede y no sé yo creo que si a lo mejor alguna vez puede volver subir con el primer equipo pues tender a la máxima de los equipos así bueno nos voy a lanzar una pregunta a los tres cuál debe ser el objetivo este año de del división de los juveniles del Real Zaragoza visto lo que ocurrió el año pasado recordamos que cogiste el equipo cuando quedaban creo que tres jornadas ¿no? prácticamente para terminar la liga con el equipo en puestos peligrosos ¿no? al final no conseguisteis salvar la categoría pero se pasaron apuros ¿cuál debe ser este año el objetivo para que no se repita esto? Yo si me te dejas a la punta yo pienso que el Zaragoza tiene que estar entre los seis y siete primeros en esta categoría del grupo catalán y más repasando la de la acción que hay del domingo pasado si no me me equivoco tiene seis campos de España de sí hay seis campeones de España que tenemos campeones contra la selección Quiere decir que hemos fichado a los otros jugadores que estaban en otros equipos y hemos fortalecido un poco, y para mí, el nivel de Zaragoza está entre los cinco o seis primeros, que es donde nos corresponde por entidad. Sí que es cierto que creo que el equipo es, aparte de los que fueron campeones de España, que nos han venido muy bien, somos un equipo joven, y esto requiere un tiempo, porque no es un día para el otro, pero sí que es verdad que todos tenemos que esperar. Bueno, luego los futuros nos pondrán en nuestros sitios, pero yo creo que nuestros propósitos están entre los dos y seis primeros. Hablame en el vestuario, ¿qué habláis en cuanto a esos objetivos? Pues pensamos primero en ganar contra el Casablanca porque... Bueno, pero en ganar contra el Casablanca porque es un rival de, bueno, hay una máxima rivalidad, pero sí que a nosotros nos gustaría a finales de año estar en unos puestos donde de verdad se merece estar en el final de Zaragoza, que es en los más altos. Los más altos posibles. Hablábamos antes del grupo, lo que comentabas tú, Ángel, hay equipos con nombre, equipos complicados, español, Mallorca, Barcelona, que lo apuntaba también, que lo apuntaba también a Ángel antes, que lo ganasteis empatar en el partido que hemos enfrentado a los catatalanes. La verdad es que en este grupo hay mucho nivel, ¿no? Ciertamente, el grupo Catatalan siempre ha sido un grupo... Que tiene fama, sí. Que tiene fama y donde están... Pues prácticamente las mejores cantidades de España si eliminamos a Real Madrid y Villarreal, así un poco... a otro tiempo... Pero a mí me gustaría, sobre todo decirles a los dos, que igual que con el Barcelona y con el Estadio, con esa motivación, habría que jugar dos partidos, porque el Zaragoza... Esa es el Zaragoza, ¿no? Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que salir con la misma motivación. Hablábamos de la motivación del Estadio en la Casa Atlántica, que me parece muy bien. Pero hay que salir con la misma motivación que la del Barça, que vimos en el partido de todos por televisión. Y hicisteis un gran partido, ¿eh? Y yo pienso que llevar el escudo del Zaragoza es suficiente de motivación para que todos los partidos sean... Eso es lo que pienso yo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la gente, pero yo no creo que sea... No ha sido este nuestro problema, al revés. Si hubieseis visto... No sé qué... El otro día, por ejemplo, el Malacor... Es decir, la motivación de motivación, yo creo que los chicos van... A veces se extralimitan, realmente. Yo creo que en ese aspecto no hay quejada ninguna. Todo lo contrario. Lo que sí que es verdad... Que... 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 Que, bueno... Pues... Nos faltará algo más que eso. Porque yo creo que en motivación, ellos no... No... Yo... No tengo más que palabras de... De los... Para ellos, porque es verdad que cada día dan lo máximo. Cada entreno dan lo máximo. Cada entreno dan lo máximo que dan la partida del día del Barça. Si, el día del Tocco lo dieron... El día... Del... El... El día del Muanacor lo dieron... El día del Muanacor lo dieron y eso es lo que perdimos... Y lo que ahora era el día del estadio. La verdad, es el día del estadio un poco porque me asustó el año del estadio... Pero que el pasado mañana... Se da el de una huesca... Y... Iba a ser lo mismo. Una cosa es entender que tenéis sorprender la racha... Positiva del estadio... No, te digo la verdad, no. No por dos cosas. Primero, porque tienen un poco de los futbolistas, porque tienen un poco de los futbolistas, y se preguntó porque ellos están siendo muy eficaz en su campo, aprovechan muy bien su campo, y aparte de que tienen un poco de los futbolistas, y tienen mérito, y los futbolistas hacen muy bien, de verdad. Y Pablo, como lo hemos visto tanto al estadio, como al Huesca, que ahora mismo recordamos que es un futbolista que todavía no ha ganado ningún partido, que sí que ha podido notar un poco a la hora de configurar el equipo, porque se empezó a notar, hubo muchos cambios. No sé cómo ves tú a estos dos equipos, a los otros dos equipos aragones, en la categoría. Bueno, pues ojalá que el Huesca, pues, tire para arriba, y al final se consiga la casa de el Barça, porque al final es un equipo de Aragón, y pues, eso es bueno para Aragón. Y sobre el estadio, pues, creo que es realmente un buen equipo, que a lo mejor no destacan por sus futbolistas, pero que, pues, es aún un niño que les tiene como buen equipo, y sobre todo en su campo, pues, les hace ganar los partidos que han ganado, y tal, creo que va a estar en una muy buena posición. Sí, pero lo que preguntábamos, además, la semana pasada, a Javier, el técnico del estadio, si creía que eran muy pocos los tres equipos aragoneses en una categoría como esta, no sé, ¿qué pensáis vosotros, Ángel? Bueno, yo creo que hemos llegado a estar hasta seis equipos en división donde uno, creo que en Aragón, ¿no? Entonces, aquí, pues, te pone la categoría, te pone donde te pone. Si, si hay un equipo, recordar que es un equipo cada año. Si se logramos mantener los equipos de división en el torneo, pues, si lo vamos aumentando cada año, pues, un equipo o más. Pero, claro, lógicamente, a lo mejor, estos últimos años, pues, se ha terminado la desgracia de que algún equipo ha subido y ha vuelto a bajar cada año. Oye, una pregunta. Esta noche, mañana, jugamos en Césped Natural o Artificial. El domingo. Césped Natural. Césped Natural. Así ya adelantamos con la ropa. No, 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 si no pasa nada, nada, pues, eso es lo que tiene ningún acontecimiento meteorológico y demás. Jugaremos en Césped Natural. El domingo a las competencias, lo recordamos, ayer en la actividad deportiva. Paula, ¿te te ha costado el adaptarte a la categoría? Porque, si no me equivoco, ya llevas siete años y ya en la actividad deportiva, vamos, que has pasado ya media vida allí. El año pasado estabas en la Liga Nacional con Kiki, que este año debutas en la categoría. ¿Te ha costado todo dar el salto? Porque sí que es, hay un salto considerable, ¿no?, entre estas dos categorías. Sí, sí, sobre todo. Yo creo que hay un salto, pues, a lo largo de que esta es la actividad deportiva, las categorías, cadete, infantil, pues, te acostumbras de una manera a ganar o a jugar, pues, con el... con el balón, a jugar y si hay casi siempre una gana. Pero luego ya llegas a la Liga Nacional y es una categoría que hay que ya meter mucha intensidad y, sobre todo, división de honor, en que los partidos se definen prácticamente por pequeños detalles. ¿Y tú qué diferencias notaste sobre todo el año pasado, o quizá más este, porque el año pasado con esos tres partidos tampoco te daría tiempo mucho a conocer la categoría, pero este año, que ya llevas unos cuantos más, ¿qué diferencias hay entre la Liga Nacional aragonesa y la categoría ya grande como es la división de los juveniles? Hombre, yo creo que hay diferencias, primero en cuanto a los grupos, yo realmente creo que desde el grupo catalán, por ejemplo, para el grupo vasco, hay una diferencia, no digo ni mejor ni peor, sino que es diferente. Diferente en cuanto a la concepción del juego, diferente en cuanto a futbolistas, diferente en cuanto a campos, y diferente en cuanto a músicas de la Liga Nacional, pues obviamente creo que esas diferencias se marcan más. Obviamente, aquí estáis hablando antes, que están muchas de las mejores cantantes de España, es real, y diógicamente, sobre todo, la calidad que hace a nivel fútbolístico es elevada, ya no somos en el Barcelona, en el España o en el Mallorca, lo que estáis hablando, es que cualquier de equipos como la Lada, como el Coronel Allá, son equipos de, pues de, como decir, de futbolistas, de nivel muy alto, muy alto, y la verdad es que eso, sobre todo, en lo que estábamos hablando antes de los últimos metros, se notaba bastante de respetar la Liga Nacional. No sé si quieres comentar algo más, yo te voy a meter un poco en abiertos, y que nos digas un poco quién es ese principal favorito para el partido del domingo, o está bien uno, o corre al Zaragoza. Hombre, lógicamente, el factor del campo, apunta a que el Zaragoza, pues, se lo va a poner muy difícil en el Estadón de Casablanca, porque no es lo mismo la concepción futbolística en el césped natural que en el césped artificial, y sobre todo, si no estás acostumbrado. El Zaragoza, por suerte, pues, tiene sus campos de césped natural, que es donde, verdaderamente, el futbolista, pues, tiene que realizarse como futbolista, y ahí es donde, verdaderamente, eso puede haber un equipo u otro. Sí, se nota ese factor campo que decía Ángel, jugar en la ciudad deportiva, porque si miramos nosotros, los otros casos como del filialiano, que va la gente, pero quizás no va toda la gente que desearíamos que fuese apoyar al equipo. Ahí en la ciudad deportiva, en vuestro caso, responde la oficina, ¿estáis contentos? ¿Jugáis mucho más juntos, un poco en casa, Pablo? Sí, bueno, jugamos, sobre todo, muy cómodos en casa, porque el campo, el campo 5, para mí, es una maravilla, porque el fútbol es un fútbol real, y, pues, tener a los padres viéndote y a toda la gente que te pueda venir a ver, pues, es de agradecer. ¿Y qué? Sí, yo creo que el máximo rendimiento futbolista se condiciona en un aspecto natural, yo creo que el aspecto natural es el fútbol en sí, y eso sí que es cierto que es un factor a nuestro favor, porque, bueno, porque estamos más acostumbrados, igual que si juguabas y fuimos allí, pues, no te daría más el cambio de superficie, pero sí que es verdad que yo creo que el fútbolista está en la vida de jugar en un aspecto natural, porque, si Dios quiere y Dios tiene su suerte, y las cosas van bien, en el futuro jugarán en el aspecto natural, pero no en el aspecto artificial. No sé si en esta categoría podemos hablar ya, un poco de semiprofesionalización, o quizá también más en equipos como el Real Zaragoza, por la identidad de la que forma parte, por la historia del equipo que nos respalda, quizá se note mucho más esta profesionalización que en el resto de equipos como puede ser el estadio, o el resto de equipos de la categoría. Bueno, no cabe duda que en este grupo catalán hay mucha gente profesional que juega contra el Real Zaragoza, y hay mucha gente que está entre 30 y 40 mil euros al año, jugadores fichados de otras canteras a golpe de talonario, por ejemplo, en el Barcelona, cobran hasta el profesional, hasta el de delegado, son profesionales, entonces, claro, están luchando muchos equipos como el estadio, con gente muy profesional, entonces eso se nota muchas veces en la diferencia de puntos en la clasificación. y eso es un poco lo que es la Liga Catalana, que es más profesionalizado, lo que decía, que el grupo vasco, que son más modestos, aunque está la Liga Catalana, pero no es lo mismo. y eso nos está acabando el tiempo, pero yo también quiero saber cómo es un poco trabajar con una plantilla tan joven, pero que a la vez está en una edad clave, porque esta edad es la juvenil, es un poco la que decide cuál va a ser tu camino no solo en el mundo del fútbol, pero va a ser exactamente de lo que estamos hablando aquí en el mundo del fútbol. ¿Cómo vamos a gestionar una plantilla tan joven que el tipo de vestuario y luego Pablo me contestas que sois tus amigos y como si me vais y demás? Yo creo que es un año muy importante porque es fundamental porque ellos lo saben y que este año es un año muy importante y más hoy en día con lo que me están viviendo. Obviamente se saben que cuentan con ellos que pasado mañana pueden estar en el campo al lado entrenando con los jugadores del primer equipo y eso es un factor a nuestro favor a favor de los que los llevamos porque su motivación personal es favorable. yo en cualquier caso lo que va a hacer el vestuario lo que creo es un vestuario muy el vestuario es posiblemente lo mejor funcional de nuestro equipo es verdad que es fortísimo yo creo que es un grupo fortísimo a nivel mental a nivel individual a nivel psicológico y yo creo que ese es una pideña importante para empezar a mejorar para empezar a ganar más partidos y que sobre todo a quien que empiecen a poder por el sal y que si es posible pues sigan contactando con ellos más arriba. Es el tercer equipo de Zaragoza y Quique igual ¿qué se ha planteado algún año desde que acabíais que el tercer equipo en este caso Júlio entrenarse por la mañana como el primer equipo o el segundo equipo que es lo que más están haciendo los equipos profesionales y tal ¿este año se ha planteado o o llegamos tarde un poco con toda la restructura general yo creo hablo sin saber pero yo creo que realmente es lo que dices tú como hubo todos los problemas que hubo realmente no se hubo plantear de hecho a la hora de por eso a la hora de confeccionar la plantilla pues la seguridad no sabíamos ni que íbamos a tener ni dónde íbamos a tener otros no sé si recuerdo el dato pero hubo un momento que no estaban entrando los jugadores de este equipo bueno los nueve cuatro siguen los nueve futbolistas estaban con el primer equipo que son muchos momentos planificar horarios entrenamientos jugadores pues eso condiciona obviamente que condiciona en ese momento no se puede saber así que considero que lo que dicen esto es lo ideal es lo ideal Barcelona Madrid español lo hacen en esa línea y lo hacen así por algo se trata obviamente bueno es una pena pero no vamos a dedicarle nada medio minuto a la jornada de tercera se juega en el chavado hoy en domingo destacaba el chavado en el Heraldo como suele se trabitar los viernes dos partidos entre el cuartel de Tarta Zona y el Teruel el alma muy rara rápidamente por favor de Tarta Zona que se jugaba mañana entre dos equipos que que son claramente de playoff y el domingo el Teruel es el líder que recibe me ha dicho al que recibe al Almudievar que ayer recordamos que los 16 de final de la Europa ganamos a 0-2 en el Prat entonces lo que pasa es que sí que el Almudievar tiene dos partidos muy exigentes esta semana y con una plantilla muy corta donde comentaba Kiki García que tiene solo 15 jugadores con estos dos partidos destacados nos quedamos a nuestros invitados hoy y desearles mucha suerte primero en ese partido ante el estadio en el próximo domingo lo recordamos hasta las 11 en la ciudad deportiva Kiki muchas gracias es un placer lo mismo Pablo muchas gracias por venir muchas gracias y a Ángel como siempre pero pues es un placer si estás aquí los viernes muchas gracias bueno nosotros nos despedimos y ya le recordamos que este lunes nos abre la play de Zaragoza por el Puente sí que lo habrá en el martes ahí analizaremos todo lo que debe decir ese partido en el cárcel del monte así que que pasen un buen fin de semana si tienen Puente mejor y buenas noches de los las no 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 Gracias por ver el video.